Luego de la contribución de cuatro fuentes de la vía Yuma, verá culminadas importantes obras viales que abarcan alcantarillas, puentes, pontones y otros avances en 1.3 kilómetros, facilitando el tránsito de la fauna en la zona. Este proyecto vial de vital importancia para vehículos ligeros y pesados solía ser intransitable, pero debido al compromiso de las entidades y la consecución de los recursos, la comunidad podrá disfrutar de un transporte eficaz. Benjamín Rangel, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Comuneros y coordinador de veeduría de la obra, destacó la relevancia de este proyecto para los ciudadanos. Y nosotros teníamos la oportunidad que el transporte público también pueda tener la oportunidad de beneficiarnos con ese transporte más cerquita que llegar a un terminal. Bueno, la vía antes era una vía intransitable en todo sentido de vehículos y a raíz de los proyectos desarrollados por aporte de ellos mismos, esta vía ha quedado una vía muy importante para el tráfico de vehículos pesados y necesitamos realmente que esta vía se continúe los tramos que faltan porque no podemos dejar esta vía parcialmente terminada. Los aportes proveen identidades claves. El Instituto Nacional de Vías en Vías con 2.048 millones de pesos, la Gobernación de Santander con 4.000 millones, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja con 5.000 millones y Ecopetrol con 6.740 millones de pesos. Héctor Julio Ortiz, líder de proyectos de Ecopetrol en la Regional Central, afirmó que la obtención de recursos permitirá completar los 1.3 kilómetros faltantes del sector 1 y a su vez avanzar en la planificación del sector 2. Hemos desarrollado más de 24 kilómetros de vía, el proyecto lo que busca es conectar la troncal del Magdalena Medio con el puente Guillermo Gaviria, para ello se dividió en cuatro sectores, de esos cuatro sectores ya entregamos dos sectores que están completamente operativos en servicio, que son el sector 3 que va desde el intercambiador en la vía hacia el Llanito hasta el puente Guillermo Gaviria y el sector 0 que va desde el punto conocido como Rancho Camacho hasta el intercambiador de la Virgen, que es un punto de intersección en la vía que va desde Bucaramanga hacia Barranca Bermeja. Con estas inversiones se completará un total de 24.6 kilómetros de los 29.9 proyectados en la vía Yuma.